Cabe cocinar, arriba de las chicas A mi siempre hace ya que no sabe cocinar las chicas Eso, por acá seguimos complaciendo para todos y a todas Siempre, para y por qué están baderas, tablones y en vivo Ese niñito me está listando, ese niñito me está listando A mi siempre está listando, de la cabeza me está listando Ese niñito se piensa en el cajón, baila bonita, se verá en el cajón Luego el señor la sigue en el cajón, ese feliz y que está listando Por eso la cumbia es un rojo, por qué si niñito ya no puedo Nos vemos juntos bailando, esta es la cumbia, la cumbia de ti Agárrense el labio para el cinto, este es un ritmo muy rosa Todas las chicas vamos a volar, la cumbia y si niñito ya va a empezar Es para la familia chico Ese niñito me está listando, ese niñito se me está listando A mi siempre está listando, de la cabeza no me está listando Ese niñito se ha listado, baila bonita, se verá en el cajón Luego el señor la sigue en el cajón, ese feliz y que está listando Por eso la cumbia es un rojo, por qué si niñito ya no puedo Nos vemos juntos bailando así, esta es la cumbia, la cumbia de ti Agárrense el labio para el cinto, este es un ritmo muy rosa Todas las chicas vamos a volar, la cumbia de ti ya va a empezar Un, dos, tres Es madera silencio, es madera silencio, es madera silencio Pero el sabrón no agarra Es madera silencio, es madera silencio, es madera silencio ¡Wow! ¡Telic! ¡A la pista telic! ¡Vamos, amén! ¡Wow! ¡A la pista! Ok, ok, ok… Arralos a los amigos que quieren ir bailando, que me levanten la mano, que me levanten la mano, que quieren ir bailando… ¡Eso! ¡Todo el mundo! ¡A la fiesta, señores! Esta fiesta es para ustedes, para que disfruten A lo grande lo mejor en esta... ¿Cómo se llame? Ya en hora de la noche ¡Los amigos de Ciencias Ricos! ¡Vaya para el famoso Sancudo! ¡Correcciones Sancudo! ¡Correcciones Sancudo! ¡Vaya para el famoso Sancudo! ¡Vamos a trabajar! ¡Empezamos! ¡A bailar! ¡Todo el mundo con los bandas arriba! ¡Con los bandas arriba! ¡Eso! 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 ¡Eso Me vengo con el terismo, me vengo, me vengo con el terismo ¡Van a jugar! ¡Marco! ¡Y el hombre! ¡Vuelita, bebé! ¡Vuelita, bebé! ¡Vuelita, bebé! ¡Vuelita, bebé! ¡Vuelita, bebé! Saludos, compadrito Bueno, para acá, seguimos con la hacienda, así que para todos los chicos, vamos a bailar O Guillermo García ¡Centura, centura, centura y cadera, centura, centura con madera, tablone ¡Centura, centura! Cintura, cintura, cintura y cadera Cintura, cintura con madera Tampones, ¡eh! 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 Cintura, cintura, cintura y cadera Cintura, cintura con madera ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! Amigo, ¡eh! Muy bien, muy bien. ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Te salto ya tu voz, ayer te callan mil diez veces, te salto ya tu voz, y todas las que te amaban, tu maquinita me conquistó, y todas las que te amaban, tu maquinita me conquistó. Por emociones, madre. ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! 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 No te llamo de desplazos, de hecho mucho tu voz, No te llamo de desplazos, de hecho mucho tu voz, Y todas las desllamadas tu maquilita me conquistó, Y todas las desllamadas tu maquilita me conquistó. En estos momentos no soy la casa, de ti la casa, de ti el espacio, Te dejo legada, te dejo como espero en tu ámbito, En el que se habla Julián Gutiérrez Julián Gutiérrez Arriba las chicas ¿Dónde están las chicas? Que siento de Joyadá A disfrutar de esta gran viesta Acá en el sector lindo de Zajualpa Vamos a ver Para que siga bailando A través de Dani Chavita Producciones Matri Producciones González Producciones y fronteras Presidente al vivo ¡Vamos! 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 Un poquito Un poquito Un poquito ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Vamos para allá! Cadena, mi cadena, que tú tienes alma mía Cadena, mi cadena, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando ahora veo caminar El corazón se me pala y hace Tiki tiki ta, tiki tiki ta, tiki tiki ta Tiki tiki ta, tiki tiki ta Tiki 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 ta, tiki tiki ta Tiki 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 ta, tiki 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 ta Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, va a bailar Cadena, mi cadena, que tú tienes alma mía Cadena, mi cadena, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando ahora veo caminar El corazón se me pala y hace Tiki tiki ta, tiki 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 ta Tiki 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 ta, tiki 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 ta Tiki 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 t Y cuando bailas y te la llevo a bailar Y te pan la cae y te parece quebranar Como tú no eres un favor Pero baila que le llamo a vos A mi poco osito yo le llamo a vos A mi poco osito yo le llamo a vos A mi poco osito yo le llamo a vos A mi poco osito yo le llamo a vos Y cuando bailas y te la llevo a bailar Y te pan la cae y te parece quebran Y cuando bailas y te la llevo a bailar un poquito el sufrimor, pero más la que le da favor, un poquito yo le doy mi amor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Que ya se jugó a la asignancia Y estaba desesperada Por favor, por favor, por favor, Ignacio Y no le mandaba a ver si la punta se le tocó No se le detendió, no se le detendió No se quedó detendido, no se le detendió No se le detendió, no se le detendió No se le detendió, no se le detendió Y no se le detendió, no se le detendió Y la apagó a un allá y el apagón Y luego, luego, allá y el alarón Y la apagó a un allá y el apagón Y luego, luego, allá y el alarón Familia Hernández, amigo Carlos Muy bien, vamos conmás de la música Así que para contarles con más A todos los parejas que nos acompañan en la pista de baile Amigos de Sacualpas, amigos de Coyabaj Así que bienvenidos a todos ustedes Compartiendo más de la alegría por acá En esta noche de fiesta Acá en el sector lindo, Sacualpa En casa de Sebastián Lindo Lárez Con gusto, vamos a continuar Saludos para Jessica Morales También para William Morente Gómez Y para compadrito Freddy Maroquín También por acá nos necesita Cumbia Venir, pues, Cerote ¡Oh, no!